Hola chicos, ya las iba a llamar chicas Vamos a hacer hoy un esfoliante labial Obviamente como este de ELF Que bueno el mío ya está en las últimas Pero vamos a hacer el nuestro casero Y lo que vamos a necesitar es azúcar No uso esta marca por si acaso Y estos lead butter En este caso estoy usando este de Nivea Que vienen así en unas laticas Como cualquier crema Y lo puedes poner en un potecito Y una espatulita o cucharita Lo que sea que te ayude a mezclarla Ok, vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer es agregar azúcar A la latica Una vez que tengas la cantidad deseada de azúcar agregada a tu latica Con la espatulita vamos a revolver En forma envolvente con cuidado de no derramar la azúcar Una vez ya mezclada Que quede más o menos homogénea O sea, bien mezclada Vamos a tomar un yesquero Y vamos a quemar la superficie Para como ponerla más estilizada Es hora de probar nuestro esfoliante de labios Obviamente no tengo nada en los labios Ahora vamos a aplicar esto Y recuerden Mmm, sabe rico Y recuerden Mientras menos refinada sea el azúcar Mejor nos va a quedar O sea, más efecto va a causar Pero Está bien bueno De verdad Y es hecho en casa ¡Suscríbete al canal!